Sí, llevo el traje que me dijiste. Los calcetines, tapado. Tapado. Bien. Los chistes, ninguno. Ni tacos. Sobre vasco, cero. Lí eres encantadora. Siempre me has parecido una persona auténtica, cercana. Es una pena estar tan lejos, no poder compartir más tiempo y experiencias. Tú ya sabes muy bien la joya de persona que has encontrado en la vida al tener a Miquel. Y el hecho de que Miquel haya decidido formar una familia contigo habla por sí solo del tesoro que él también ha tenido la suerte de encontrarse cuando te conoció. Vierni, estamos súper orgullosas de poder decir que somos tus amigas. Eres una persona generosa, humilde, divertida. Te adoramos. El espíritu del Full Equip siempre con vosotros. Os queremos muchísimo. El espíritu del Full Equip. Amigas. El espíritu del Full Equip. El espíritu del Full Equip. Trabajo. El espíritu del Full Equip. Trabajo. Compasado y Grab. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.